La intolerancia en Chiapas ha dejado en lo religioso y en lo partidista mucho mal, dijo la diputada Fabiola Riche Diestel del PAN en la tribuna del Congreso Chiapaneco en la conmemoración del Día de la Tolerancia. Por eso es importante dialogar de manera constante para ir reduciendo los índices y luego finalmente erradicar estos dos fenómenos que han causado tanto mal aseguró. En la sesión de este jueves los diputados aprobaron exhortar a los partidos políticos y a sus dirigentes en el Estado y también al Instituto de Participación Ciudadana, el YPC, para que en las elecciones del próximo año se vigile y se garantice en todo momento y en los términos y las razones la paridad de género como argumento válido de un ejercicio democrático. En otro punto de la sesión de este jueves se aprobó la iniciativa de decreto para reformar el artículo de la ley que crea la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas. También fue turnado un acuerdo para exhortar a la Secretaría del Transporte para realizar un censo de empadronamiento a fin de garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público en el Estado. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.